Bueno chicos, el día de hoy les voy a enseñar como conseguir estos dos objetos que son demasiado bonitos Y así que chicos, la verdad es que si se les fue muy fácil de conseguir para conseguir estos dos objetos Recuerden que el juego se va a dejar en línea de descripción Y bueno, una vez que entramos al juego, como pueden ver, nos cargaría esto Y bueno, para jugar esto, lo único que tenemos que darle es darle aquí en donde dice Chapter 2 Le damos clic y aquí en Chapter 2 le damos y espera, ahí está, como pueden ver le damos Chapter 2 Y nos vamos aquí en donde dice Travel, así que seleccionamos Chapter 2 Y ahora sí esperamos a que cargue el juego, así que chicos, hago un corte y ya les explico qué tenemos que hacer Y bueno, una vez que cargue, como pueden ver, todo mi play ha cambiado un montón Y bueno, le vamos a dar espacio para saltar este intro Y ahora sí chicos, importante, para conseguir el primer objeto es importante que hayan conseguido el Hot Dog Recuerden que el Hot Dog ya le había hecho un video en el canal, cómo se consigue Si no lo vieron, pueden grabarlo todavía Y bueno chicos, una vez que consiguen este Hot Dog, lo que hay que hacer es equiparnos en nuestro inventario Y bueno, ahora sí, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a este tipo de casas que va a aparecer por acá Y en este tipo de casas nos sacamos por esto de aquí, por este tipo de laguna Y aquí nomás chicos, solo nos metemos por esta laguna Y nos deberían dar el emblema de la hamburguesa o algo así Así que chicos, vamos a ver a que nos den Y bueno chicos, como pueden ver, tienen que meterse en la laguna y ya estarían dando el emblema Pero eso sí chicos, también se pueden demorar un poco y no les pueda Así que sean un poco pacientes Y bueno, cuando les den el emblema, lo único que tenemos que hacer es salirnos de aquí Y ahora sí, nos salimos desde acá Y bueno chicos, para conseguir el siguiente objeto es bastante fácil Y nos vamos por aquí, y ahora sí chicos, vamos yéndonos por acá Y bueno chicos, como se dice, nos vamos por aquí Y como pueden ver, por este lado donde hay un tipo noob Acá vamos a tirarnos por acá Y nos vamos también corriendo por aquí Y recuerden que se puede correr con shift Y bueno, ahora sí chicos, como pueden ver, nos vamos por aquí Y nos tiramos por este tipo de estación de trenes Le damos aquí a salir de cola Y ahora sí chicos, nos tratamos de subir por estas nubes que sería por acá Y bueno, de estas nubes vamos a tratar de llegar hasta aquí Como pueden ver, donde hay un noob Vamos a tratar de llegar por este parkour Que es un tipo parkour por los edificios con las nubes Pero bueno, vamos a saltar con espacio Y como pueden ver, aquí tenemos que llegar Una vez que lleguemos aquí, como pueden ver, tenemos que llegar hacia allá Así que chicos, vamos a tratar de llegar Y como pueden ver, hay un tipo luz Que bueno, es decir, este sería el objeto Saltamos por este tipo rosa que nos haría volar Y aquí chicos, saltamos un pasito más Y aquí chicos, estaría el objeto Como pueden ver, ahí estaría acá Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos y agarrarlo Y nos estarían dando este objeto Y ya tendríamos los dos objetos de Tommy Play Vamos a agarrarlo Y chicos, ya tendríamos el objeto de Tommy Play Ya tendríamos los dos Y así de fácil se conseguiría Recuerden suscribiros y dejar su like Y así chicos, ya me pido Y así tendríamos el objeto de Tommy Play Y así tendríamos el objeto de Tommy Play